Saludos mi gente, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Ovidio Soto de Video Fotografía. Hoy les estaré compartiendo unos tips y unos consejos de cómo hacer una sesión de fotos en el atardecer. Esta sesión de fotos se le conoce como el Love Story o Historia de Amor. Estas fotos se toman para las personas que van a encontrar el matrimonio al menos de dos a tres semanas antes, como simbolizando ese cierre de noviazgo, de historia de amor, dándole preámbulo a lo que será su matrimonio. Estos tips y consejos que les estaré compartiendo es en base a mi conocimiento y experiencia que he llevado a cabo por lo largo de estos años como fotógrafo. En particular y en mi opinión, a mí me gusta este tipo de fotos después de las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque la temperatura de color va cambiando a un color como más amarillento, más anaranjado y hace que las fotos se vean cálidas e interesantes. Así que van a estar viendo cómo realice esta sesión de fotos, las poses que utilicé para esta pareja, la edición que le di a esta foto y el resultado final. Bien importante que te suscribas a mi canal de YouTube en Ovidio Fotografía y comente cuál foto te gustó. Mi gente, acabamos de llegar al famoso tablado ubicado en el pueblo de Isabela. Aquí tengo mi cámara lista para llevar a cabo esta sesión de fotos a esta hermosa pareja que está aquí de fondo, que pronto van a encontrar el matrimonio. Así que estas fotos son las famosas fotos de Love Story o Historia de Amor. A continuación van a estar viendo el proceso de cada pose, cada foto en este hermoso atardecer de Puerto Rico, en el pueblo de Isabela. A continuación vean el proceso y comente cuál foto les gustó. Bueno, ahora estamos haciendo las fotos aéreas con el drone, que pueden verlo allí, aunque el detalle de las personas no se ve, pero lo que quiere capturar es el lugar, el tablado, la vista hacia el mar, lo que hace que la foto coge más fuerza y hace que la foto quede más impresionante. Así que comenta si te gustó. ¡Gracias! Ya hemos finalizado esta sesión de fotos en este majestuoso atardecer que Dios nos regaló. De verdad que estas fotos quedaron impresionantes. Así que comenta cuál foto te gustó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!